Gracias por seguir aquí en la revista La Una. Javier Bravo se incorpora a esta mesa para platicar de lo que ha pasado esta semana y que básicamente, Javier, gracias por acompañarme en este análisis. Buenas tardes. Es cómo ha escalado, cómo lo que veíamos preocupante en 2017 y en las primeras semanas de 2018 hoy se volvió un tema casi de emergencia. O sea, la necesidad de que las fuerzas de seguridad del Estado, refiriéndome al aparato público estatal, donde están los tres niveles de gobierno, modifiquen en algo su visión de lo que está pasando en Guanajuato, porque se ve que lo que hasta ahora han hecho decididos, sus mesas de coordinación, sus apuestas por la atracción de militares o su apuesta por la tecnología incipiente y a medias que compraron a principios de este sexenio, nada de eso ha funcionado en lo que debería ser básico, dotar a la población de una sensación de seguridad, al contrario. Más allá de cifras, de estadísticas, donde puede haber mil polémicas, el tema es que hoy como ciudadanos nos sentimos inseguros y se refleja esto ya en niveles de la vida cotidiana en todo momento. Sí, y creo que lo más decepcionante es el papel de la autoridad reducido a una especie como de guardabarrera sobre ese tipo de información, pidiéndole a la ciudadanía que no se preocupe, que no se alarme y que no alarme a otros con materiales en redes sociales, con falsos avisos, cuando todo eso es una consecuencia de... Es decir, sobre la raíz del problema, que finalmente tiene que ver con todo un fenómeno social, que es falta de oportunidades, pobreza, ya prácticamente no se ha hablado. Sobre las causas de la violencia, las raíces, está esa parte. Y luego lo que ya viene siendo el fenómeno de la violencia como tal, se trata de evadir. Y la declaración que dio Miguel Márquez esta semana, donde yo ya hice todo lo que tenía que hacer, refleja mucho esa parte donde finalmente los municipios quedan rebasados. El Estado, aparte de estar rebasado, se deslinda de ese papel. Y ellos lo que dicen es, ya lo acordamos en Conago, ya se platicó en la Conago. Bueno, si los gobernadores de este país se están poniendo de acuerdo para echarle la culpa a la federación o echarle la culpa a los municipios, digo, pues eso no nos indica ningún problema. Vamos, no es finalmente una justificación del hecho de que los gobernadores se junten, o que se junten en contra del sistema judicial, que es una parte importante del debate. Los gobernadores se están poniendo sobre la mesa, y evidentemente que a Miguel Márquez le ha venido como anillo al dedo ese argumento, de que el nuevo sistema de justicia penal es demasiado garantista, no está encarcelando a los portadores de armas de manera preventiva, y eso es lo que está disparando los homicidios. Y luego completa Álvar con un comunicado. Bueno, y si seguimos así, va a seguir habiendo eventos violentos. Bueno, ya ni siquiera están tomando su papel como parte finalmente del sistema, del Estado de Derecho, el salvaguardar la seguridad ciudadana, ya ni siquiera toman ese papel. Ya es, está pasando esto porque no cambia nada en México. Bueno, si antes había un sistema mucho más atrasado, mucho más arcaico, mucho menos eficiente, un sistema de justicia que era pasguato, que era lento, que además era corruptible por todos lados, no teníamos índices de este tamaño. Entonces, el fenómeno no tiene que ver con eso, tiene que ver finalmente con el papel que tienen los gobiernos. Mira, yo ni siquiera quisiera comprar el argumento de Márquez. Me parece perder el tiempo. He oído analistas en medios de comunicación, en radios, debatiendo, es que si el gobernador dice que este es el problema, ¿por qué no se trabaja en arreglar eso? Bueno, primerísimo que nada quisiera decir que me parece una gran frivolidad que las autoridades públicas que nos vinieron a pedir el voto hace seis años, hace cinco años, hace tres años o dos años, mejor dicho, porque querían conducir a la sociedad. Hoy de lo único que estén preocupadas es de salvar su pellejo mediáticamente. Sí, sí. De decir que no es su responsabilidad, de querer limitar la tarea de gobernar a cortar listones y a tomarse fotografías donde salgan muy bien parados y su fama pública crezca y no entrarle a los problemas. O sea, elegimos gobernantes para que conduzcan a la sociedad para enfrentar los retos de la sociedad. Si los retos son una inundación, un temblor, cosas imprevistas o una evolución social negativa de un determinado fenómeno, el crecimiento de las adicciones que puede estar en la raíz del incremento de la actividad delictiva organizada o el incremento de la violencia, tienen que enfrentarlo. Conducen el esfuerzo social que sobre todo se refleja en el presupuesto público, los impuestos que todos pagamos para que ellos a su vez ejerzan mediante políticas públicas su devolución a toda la sociedad y garanticen que podamos vivir en paz, que podamos seguir produciendo y que podamos alimentar al Estado para que lleve a cabo tareas más trascendentes y de largo plazo, como puede ser combatir la inequidad social de un país que históricamente tiene rezagos en ese sentido. Entonces, que se vayan por la fácil, por la explicación pueril, banal, de echarle la culpa a lo primero que pasa, me parece que no admite ningún tipo de solidaridad desde las sociedades, de los medios de comunicación y desde el análisis. Si Miguel Márquez quisiera convencernos, o Álvaro Cabeza de Vaca, o Carlos Amarripa, o los integrantes de la CONAGO, de que la raíz del problema está en las leyes, que paguen un estudio de especialistas de una universidad pública, de la UNAM, para que, revisando a profundidad el tema y las estadísticas que existen, den datos confiables. Ellos no son ningunos expertos en el tema de la seguridad, para decir lo que están diciendo. Y nos lo están demostrando cada día. No son cretinólogos. Bueno, entonces, sí me parece una gran frivolidad. En segundo lugar, si se tratara de acciones políticas donde el gobernador quisiera de verdad defender a su Estado frente a una mala política pública de la Federación, pues Márquez estará haciendo lo que está haciendo Javier Corral, que ya dijo que la CONAGO no sirve para nada porque todos son unos gobernadores sumisos al manejo de los presupuestos públicos discrecionales, donde se premia la lealtad y el estar calladitos con más recursos públicos y se castiga a quienes levantan la voz. Entonces, eso ya pasó a la historia. La CONAGO de los gobiernos panistas, que tenía algo de fortaleza, con los gobiernos periodistas de compañía de Nieto, volvió a ser sometida. Y ahí se sometieron los gobernadores del PAN, del PRD y del PRI. Entonces, creo que estamos viendo un asunto de muy poca seriedad y lo único que garantiza que siga creciendo la violencia es la falta de entendimiento de quienes conducen la política de seguridad a nivel estatal para tratar de proponerle a la sociedad una estrategia a la que nos podamos sumar para que sea una reacción de toda la sociedad contra esta amenaza. Y es que hay una parte importante en lo que dices, porque se habla de mesas de coordinación y mesas de inteligencia interinstitucional de los tres niveles de gobierno. A ver, si fueran ciertas, digo, concediéndole ese dato a Álvaro Cabeza de Vaca, él menciona que el 90%, el 90%, así lo afirma, el 90% de los asesinatos que se cometen en Guanajuato están ligados al crimen organizado. Por tanto, ya tiene que intervenir la federación. A eso obedece el llamado que les están realizando. No nos han dicho, por lo menos, y yo creo que es un dato importante, y eso no lo han mencionado. De estas investigaciones, ¿cuántas solicitudes han hecho a la PGR? ¿Cuántos casos, cuántas carpetas de investigación han sido entregadas a la PGR o atraídas por la PGR? Es decir, es muy fácil decir, la federación no está haciendo nada, la federación no está integrándose al trabajo cuando hay delitos federales. La raíz de los delitos es fuero común, es un asesinato, y ese es el delito que está haciendo crisis en Guanajuato, principalmente. Hay algunos otros que tienen incrementos, pero este es el que sin duda se ha multiplicado por varios enteros año con año. Y la explicación es que son del crimen organizado. Entonces, esa mesa institucional o no está sirviendo mucho, porque no estamos viendo todavía un esquema de coordinación más allá de la persecución de estos hechos. Vemos un deslinde muy sencillo, muy fácil, realmente muy campesino. Es decir, es que esto no está avanzando. Una evasión completa de una responsabilidad que ellos tomaron. Y también hay una parte importante con esto que mencionabas de Conago. Hay analistas que han hecho y lo han publicado. Uno de ellos, de hecho lo hemos tenido en Zona Franca, que ha participado en algún momento, Santiago Arroel es uno de ellos, el recolumnista Alejandro Hoppe, que ha mencionado cómo ha cambiado el narcotráfico en México. Hablando ya de un tema concreto y entrándole de lleno. El crimen organizado en México se modificó de grandes cárteles que centralizaban el poder de manera territorial y en grandes zonas del país para finalmente darle entrada a pequeños cárteles, o cárteles pequeños, grandes o medianos, digo, del tamaño que sean. O células de los anteriores. Que están ascendrados en los estados. Y que se dieron cuenta que había un mercado local que era mucho menos riesgoso que hacer un trasiego de drogas hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se metían con el mismo gobierno estadounidense. Porque los filtros de la federación estaban cada vez un poco más cerrados por la presión social, precisamente por eso. Y entonces empezamos a caminar hacia otro tipo de crimen. Células mucho más fortalecidas, ascendradas, que conocen los territorios de los estados y una parte importantísima. Comenzaron a negociar con los gobiernos estatales. Comenzaron a temer ese puente de comunicación mucho más cercana. Casos de Tamaulipas, el caso de Veracruz, el caso de Chihuahua. Donde hay visos importantísimos y muy graves de los gobiernos estatales con los grupos del crimen organizado. Yo creo que es una justa duda que podríamos empezar a plantear aquí en Guanajuato. ¿Qué está pasando? ¿Es realmente un fenómeno nacional? ¿Qué pasa con estas células que de pronto se presentan como cárteles locales? Sin concederle realmente esa información. Y esta evolución de la que tú hablas, que ocurrió en el último sexenio probablemente o quizás un poco más, de ella tiene la película completa nuestro procurador de justicia. Sí, por supuesto. Que tiene ocho años en el cargo. Tiene mucho tiempo. Él sí quisiera sabría explicarlo muy bien. Es muy complicado que Samarripa quiera hablar de esos temas. Ni siquiera una versión light, edulcorada para la opinión pública. Una postura que fue modificando. Al principio de sus funciones hablaba abiertamente de los crimen organizados y boletinaban cuando detenían a miembros de alguna célula de algún cártel. Pero él podría, en una mesa de coordinación con el gobernador presente, él podría muy bien tener la película de lo que está pasando y establecer qué medidas a tomar podrían ser efectivas. Sí. Y bueno, ver algo racional en el combate a la inseguridad. Yo creo que parten de un gran pecado, de un gran error, que es haber vendido con tanta... ¿Cómo se le puede llamar? Con un... Mucha hinco. Bueno, sí. Con promesas falsas el tema del escudo tecnológico, del programa de vigilancia tecnológica. Que, bueno, probablemente no iba a servir para todo lo que en un momento dado dijeron, es lo más seguro. Pero quisieron plantearlo así para allanar la contratación. Sí. Para poder evitar críticas en la contratación, escudándose en que iba a ser un mecanismo de blindaje. No lo fue tal, no podía hacerlo, pero sí se gastaron un dineral y es probable que más de lo que costaba. Y a partir de ahí han venido encubridos. Es como el que dice la primera mentira. Y para tapar la primera mentira tiene que venir diciendo otra sucesivamente. Y es un pecado original del gobierno de Miguel Márquez. No ni siquiera puede atribuirlo a sus antecesores. Entonces ahí ya se rompió un vínculo de confianza entre este gobierno y la sociedad. Por lo menos de los grupos organizados, grupos empresariales, organismos de consejos ciudadanos de participación, lo que sea. Hay que venir justificando y justificando. Y hoy la justificación ya no alcanza para nada. Ahora es la ley, antes era otro tipo de cosas. Una ley que se, insisto, lo he dicho aquí otras veces, se debatió durante mucho tiempo académicamente y políticamente y luego en las cámaras. Y en ese momento nadie dijo, esta ley nos va a traer problemas. Entonces, ¿por qué hora que entra? Es objetada. Si mañana hay un cambio y les dan la ley que ellos quieren, igual van a encontrar un defecto. Porque lo que está fallando es la operatividad. Lo que está fallando es la corrupción de los cuerpos de seguridad, de las propias fuerzas del Estado, de las propias policías ministeriales. Lo que está fallando es la logística, la coordinación entre diferentes corporaciones de seguridad y la conducción estratégica desde el más alto nivel del gobierno, que es la gubernatura y la presidencia. Aquí nadie va a defender al PRI. Yo creo que el PRI está haciendo un gobierno desastroso a nivel federal y se ve en muchas cosas. Pero no puede ser el responsable de todo, exculpando a los demás. Al final del día todos son responsables de lo que está pasando. Y nadie quiere que se quede en eso. El tema es, acéptenlo, siéntense y empiecen a pensar en una estrategia viable. Porque lo que han hecho hasta ahora no ha funcionado. Les quedan ocho meses y fracción de gobierno. Son ocho meses muy importantes. Una sociedad no puede darse el lujo de desperdiciar ocho meses de tiempo. No han terminado su sexenio. Es una vacilada que Márquez... Y voy a precisar. Márquez dijo que ya había hecho lo que estaba en sus manos en una sola materia, que es haber insistido en el cambio de la ley, en la CONAGO, y haber impulsado una iniciativa junto con algunos otros gobernadores y algunos diputados. No es cierto, no es suficiente, no es todo lo que podía hacer. Podría mejorar más a sus policías, podría eficientarlas más, podría coordinar mejor a sus alcaldes. A los 46, no solo a los del PAN. Porque el FN es un líder político estatal de un nivel de gobierno que tiene que ver con todos los demás. Además, los recursos que tienen los municipios son insuficientes y el Estado es el que tiene que acudir en su ayuda. Como a su vez la federación acude en ayuda del Estado, porque tampoco se basta a sí mismo. Entonces, vemos una falta de acción política, no de acción solamente policial. Fíjate que me llama la atención en eso que mencionas, en la relación que tiene con los municipios, es el caso del mando único. El mando único, lo informamos aquí en Zona Franca, es una estrategia en la que el gobierno prácticamente absorbe la corporación completa de un municipio, pero no solamente la corporación, sino también los recursos a los que accede el municipio. Si el municipio accede a cierto número de millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que proviene de la federación, esos recursos se van a trasladar completamente al Estado. Para que el Estado tome las funciones de la policía estatal. No solamente eso, el municipio tiene que depurar a su policía, liquidarla a la que no sea capaz, para que entre en el mismo filtro del mando único policial, y a partir de ahí, ellos toman el mando. A partir de que han tomado el mando, los índices no han bajado. Los índices siguen ahí, incluso con acciones que parecieran más retarlos que apaciguarlos. La actitud de Miguel Márquez con esos municipios es muy diferenciada. Y precisamente, no sé si sea por los colores, no sé si sea por las críticas, ese capítulo me pareció muy ilustrativo de esta situación, cuando Erlindo, alcalde de Salvatierra, después del ataque al Hospital General, Erlindo Velázquez, se le pregunta, el diario Correo le preguntó directamente, oiga, no ha analizado, pedí el mando único. Y él les contesta, no sé si sea la solución, alcaldes de otros municipios me dicen que no funciona, y pues yo necesito revisarlo muy bien. La actitud de Márquez es exhibirlo. Digo, en buena parte, qué bueno que se exhiba la vulnerabilidad en la que está Salvatierra para conocer realmente cuál es la magnitud del problema que se está enfrentando. Pero lo exhibe rebatiéndolo, lo exhibe confrontándolo. Primero, que mejore su policía, le faltan muchos elementos, y además no están acreditados, ni su director está acreditado. Ese tipo de expresiones, ilustran mucho la postura de un gobernador que está ya más en la recta final, queriendo deslindarse del problema, responsabilizando a los municipios o responsabilizando a la federación. Si es el mando único, es que es la federación. La legislación no está modificada, ni con mando único la vamos a batir. O sea, hay una infuncionalidad total. Entonces, entendemos prácticamente este tipo de expresiones como eso. Si el gobernador se sentara en una mesa con el alcalde, sin prensa de por medio, y le dijera, a ver, tienes estos problemas, ¿cómo los solucionamos? ¿En qué te ayudo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y luego salieron a dar un comunicado conjunto, aunque fuera con las frases de toda la vida, diciendo, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a trabajar. El hecho de la forma. Uno puede entender que cuando estás en guerra, los estrategas no tengan la obligación de decir todo lo que pasa, pero tienen la obligación de mandar señales, mandar señales de que se están poniendo de acuerdo, y luego demostrar resultados de que eso está funcionando. No pueden... Y esto de hacer públicas todas las diferencias en un tema tan delicado, son muy malas señales. Habla de que... Son muy malas señales. Él se está resbalando la responsabilidad, el problema es el de él. Yo ya le dije, pero pues no quiere. Bueno, ahí tenemos a los mandos del Ejército tratando de dar explicaciones un poco más certeras de lo que está ocurriendo. El General Organitos tratando más o menos de explicar que lo que está ocurriendo es que son homicidios culposos, tenemos que coordinarnos, tenemos que... Dando incluso cifras, pues digamos, yo creo que en términos para dimensionar el problema de los homicidios, creo que mucho más certero. Entonces, realmente el... Digo, el papel del Ejército habría que revalorarlo, vamos a ver qué papel juegan ahora ya con la modificación de la ley, bueno, la creación de la ley sobre el interior. ¿Qué papel tienen aquí en Guanajuato? Digo, pues es... Entra la brigada militar, una de las medidas con las que Márquez piensa más o menos tener un... Me imagino que ese es el objetivo, no sé si lo vaya a lograr, de apaciguar un poco para poder hacer el cambio de gobierno. O para encontrar otra justificación. Para encontrar otra justificación. Y si trajimos al Ejército tampoco funcionó, ya no es mi culpa. Pero esa también tendrá susceptibilidades de frente a la nueva ley de seguridad interior y... Que está en litigio. El problema va a ser ese. Es decir, las explicaciones y los hechos muchas veces, cuando son del lado del gobierno, no tienen mucha concordancia. Y el hecho de Miguel Márquez confrontando a los alcaldes habla de una muy mala... ¿Cuántas veces nos llevaron a pasear al C5 para mostrarnos todos los juguetes tecnológicos que tienen ahí como para convencer cámaras de empresariales, reporteros, líderes de opinión, etcétera? Y mostraron las pantallas y dicen, no, pues sí, qué padre está y no ha servido de nada. O sea, estamos jugando las ocurrencias porque no hay planes evaluables. O sea, hay mucha guerra propagandística y muy poca eficacia operativa. Entonces, yo veo la llegada del ejército igual. O sea, es un tema de mandar una señal de que viene un refuerzo importante que es el ejército, que tiene una credibilidad, pero desentenderse del tema y eso no se vale. O sea, Márquez tendría que estar y sus áreas de seguridad y los alcaldes conjuntados por él y liderados políticamente por él participando junto con el ejército. O sea, no le van a dejar al ejército la tarea ellos a retirarse, ¿no? Porque 3200 elementos son insuficientes de todas las para cubrir Guanajuato. No, por supuesto, la instrumentación de estrategias mediáticas no son suficientes en ningún momento. O sea, el tema es, y seguir haciendo, políticos, pónganse las pilas. Me parece que si eso no pasa, difícilmente van a ocurrir cosas y que no estén dando lata con que la sociedad se calle, la sociedad no intervenga, la sociedad los deje trabajar y los medios de comunicación no los critiquen. Eso tampoco abona, ¿no? Tampoco abona. No, digo, esa media nacional en la que reiteran tanto que Guanajuato está en la media nacional, es una media nacional que ya queda muy arriba y el parámetro ya está muy arriba. Ni siquiera los medios de comunicación cuya línea editorial se dicta desde las oficinas gubernamentales han logrado evitar mantener en primeras planas la ola de violencia, ¿no? Sí, Y aquí en Guanajuato tenemos varios por el volumen de publicidad que les compra. Javier, vamos a cerrar la semana, ¿te parece? Muy bien. Y aquí lo dejamos, le queremos agradecer. Yo quiero comentar algo y creo que es importante que lo comentemos. Hoy subimos la nota de las posibles amenazas que estaba sufriendo una escuela en León, la escuela de Huigueto Jiménez Moreno, y luego la bajamos y la bajamos y no está en la página y la subiremos en un momento más porque consideramos que era importante que la Secretaría de Educación hablara al respecto y no quedarnos nada más en la impresión que tiene y es muy válida los padres de familia y la comunidad estudiantil de esa escuela pero que pueden no tener el panorama completo. Parece ser que letreros colocados al exterior de la escuela donde había amenazas obligaron a padres de familia a no enviar a sus hijos y hubo gran ausentismo en la semana. No queremos convertirnos en propagandistas de mensajes alarmistas que pueden ser incluso falsos que ojalá sean falsos algo que se trata de algo que no habría ocurrido en una sociedad amenazada como la que tenemos en este momento pero en unos momentos más ya subiremos la nota completa con lo que dijo en la entrevista hace unos momentos aquí Fernando Trujillo hay una reacción de la Secretaría de Educación ojalá sea continuada y tranquilice sobre todo a la comunidad estudiantil que está siendo objeto de esta intranquilidad propiciada no sabemos por qué objetivos. más allá de la amenaza como tal la información que pretenderemos finalmente dar es un poco del pulso social que está causando toda esta situación que es lo que está provocando digo las amenazas broma o no como sea todo parece indigar que fue una broma de lo que está ocurriendo son creíbles es finalmente parte de ese ingrediente es decir sin este contexto sin este contexto de violencia es muy difícil pensar que a algún gracioso se le va a ocurrir poner una cartulina el asunto es que están ocurriendo estas cosas y que la sociedad está realmente preocupada los padres de familia realmente están ¿cómo no? están vamos este lo haría cualquiera mientras tú no envías a tus hijos a la escuela están escandalizados y estos sucesos que pegan muchísimo el hecho por ejemplo del asesinato que el cuerpo que encontraron cerca de una primaria pues realmente es lo que está despegando esta intranquilidad entonces eso es lo que en lo que insistiremos en llevar finalmente información que trate de reflejar el pulso social la amenaza realmente no está ni confirmada no es no es finalmente una información corroborada es un ingrediente más dentro de este contexto de inseguridad como ocurre en otras zonas del país eso ha ocurrido la ausencia de información perdón la ausencia de información este atingente atinada de la parte de la autoridad hace que se llene con los vacíos se llenen con información proveniente de la propia sociedad más ahora que facilidad para comunicarse en grupos telefónicos y redes sociales y de chats pero la solución no es estas llamadas a misa como las quiso el presidente de León créanle a la autoridad pues la autoridad la que está en duda por su inacción y por su falta de resultados y por eso desobedece la desinformación necesitamos que se pongan las pilas gracias Javier de nada gracias y nos vemos aquí el próximo lunes a las 13 horas soy Arnoldo Cuellar muy buenas tardes buen fin de semana ¡Gracias!